Con gran entusiasmo fue recibido el Festival Internacional de Cine Infantil Juvenil Calibélula, que llegó a Cartagena de Indias a compartir sus experiencias formativas y de contenido con los niños y adolescentes del Colegio del Paraíso, ubicado al sur de la ciudad. Mi experiencia con Calibélula fue muy divertida. Aprendí cosas nuevas sobre cine. Fue muy increíble. Sentí ser un programador, estar en una película, me sentí realmente chévere. Estoy agradecido por eso, por que fue una experiencia muy herida. Les doy gracias al Festival Internacional por haber venido aquí a Calibélula.